EMPO presenta Ibiza Residence 2011 El verano electrónico llega a tus oídos Tiesto, Swedish House Mafia, Alan Fowl, Better Legrand Y todos los DJs y productores más importantes del planeta están reunidos en Ibiza Residence 2011 Tres mismas DVD y descarga digital Llegó el momento de averiguar por qué siempre nos envían a nosotros a estos eventos Pues la verdad es que no hemos parado entre entrevistar a todos los DJs Ruedas de prensa, conferencias, presentación de tecnología para DJs En fin, un paraíso para muchos de vosotros seguramente Pues desde aquí nos tenemos en exclusiva todo lo sucedido desde AD Amsterdam Para el Electronic Meeting Point Más Nescafé Año Ocho presenta Diciembre 3, 2011 DJ Chucky What up it's your boy DJ Chucky and I represent the Dirty Dutch and this is EMPO TV Roger Shah Hi this is Roger Shah and you are watching EMPO TV Además nuestros DJs residentes Más Nescafé Año Ocho 3 de Diciembre 2011 México DF Bandita Electrónica Que bueno que continúan con nosotros aquí en Electronic Meeting Point Y bueno, este año definitivamente hemos vivido de los mejores eventos de música electrónica Han venido grandes DJs Y bueno, para cerrar con broche de oro este 2011 Pues bueno, viene Armin Van Buren que va a tener firma de autógrafos Así que ustedes tienen que estar muy pendientes También por ahí viene Paul Van Dyke el 25 de noviembre Y después tenemos la celebración de Más Nescafé Año Ocho Con la presencia de DJ Chucky y de Roger Shah El próximo 3 de Diciembre en el Teatro Chino de Six Ducks México Así que bueno, definitivamente la fiesta no se hará esperar Lo que resta de este 2011 Así que todos ustedes allá en casa muy pendientes Ya saben de las redes sociales y de la web oficial de EMPO Y bueno, dicho esto, sigamos con el especial de LADE Así que vámonos hasta Holanda volando con Edurne A ver qué más nos tiene por allá aquí en Electronic Meeting Point ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! EMPO presenta A uno de los mejores DJs del mundo, Armin Van Duren. Ven y conócelo en su firma de discos este 7 de noviembre en Mix Up Gran Plaza, a las 5.30 pm. Mérida, Yucatán. Armin Van Duren, en Poivita. El Dirty Dutch es uno de los movimientos que más ha pegado fuerte alrededor de todo el mundo y por supuesto que mejor que presentarlo desde aquí, desde la ciudad natal, Holanda. Y pues uno de estos creadores encabezados en todo este movimiento es nuestro consentido DJ Chucky que por cierto lo vais a tener allá en diciembre en Six Flags por el aniversario 8 de Masnes Café junto con Roger Sass y que no desconecten, nos quedamos por aquí, en un momento volvemos. Pues aquí estamos con otro de los componentes del panel que acaba de suceder ahora mismito de todos los chicos holandeses que están dando fuerte en la música electrónica y por supuesto aquí tenemos a Chucky, uno de nuestros favoritos que está por allá en México dando todo. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Ya sabes, es un evento de Amsterdam Dance Event 16th Edition y es un evento muy importante porque más de 600 DJs están aquí y más de 120.000 visitares de todo el mundo. Así que es genial estar aquí y estoy contento de estar aquí y estoy contento de este evento muy importante. ¡Gracias por ver el evento! ¿Y cuál es el panel con tus compañeros? Fue un panel con Joris Von Armin Van Buuren y Ferry Corsten y fue muy divertido. También fue el primer panel de todo el festival, así que fue muy divertido. ¿Tienes concreto con todo? Estoy totalmente de acuerdo, todos tienen un rato diferente y me gusta porque Armén es tan diferente de mí pero luego compartimos historias similares y eso es genial Y tú estás haciendo un tour en el mundo, así que tienes mucha experiencia para compartir Sí, definitivamente, y una de las más grandes experiencias que quiero compartir con la gente, y siempre digo las historias cuando voy a México y me encanta México, la manera que la gente ama la música de la casa y la música de la danza en general y ellos son muy contentos de tocar música o de los DJs, son muy orgullosos, y me encanta eso Bueno, tú serás ahí Definitivamente, y el 3 de diciembre voy a estar en la ciudad de México en Six Flags y estoy muy contento de volver a México Puedo ver tu cara Sí, tú ves mi cara, ¿eh? Déjame saber de ti, estás haciendo álbumes ahora, dos diferentes Sí, dos diferentes, una es más electrónica y otra es más popmusica con la música popmusica, yo trabajo con nombres como T-Pain, Little John, no puedo decir los otros nombres porque es un secreto, pero este es lo que puedo compartir con vosotros Así que va a ser un montón de divertido Espero que sea muy divertido Espero que sea muy divertido ¿Estás grabando algunos videoclips? Sí, definitivamente, pero también... ¿Es un secreto? No, 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 definitivamente no Pero lo que creo que es realmente genial es que cuando llegue a México mi nuevo single ¿Quién está listo para saltar? va a salir y es como un súper increíble record y espero que México va a saltar Así que México, ¿Quién está listo para saltar? Muchas gracias aquí y disfruten esta conferencia esta increíble conferencia y lo haré otra vez Gracias Gracias What up is your boy Chucky represento Dirty Dutch y te veré en el 3 de dezembro de México en la ciudad de México 6 flanks, baby Evolution World Tour 2011 Viernes 25 de noviembre Teatro Chino Six Flags México Boletos en sistema Ticketmaster Paul van Dijk en México Epo Invita Pues vamos allá vamos a ver uno de los paneles más especiales para todos nosotros que trata de DJs holandeses y por supuesto se llama Dutch Touch y donde están discutiendo algunos de ellos por qué la música holandesa ha llegado muy lejos y qué significa dentro de la música electrónica vamos a sorprenderles quién habrá ya dentro ¿Quieres conocer al DJ más importante del trance del 2011? Armin Van Buren en Chihuahua ven este martes 1 de noviembre al mix-up de Fashion Mall en Chihuahua a las 5.30pm Armin Van Buren en Chihuahua en Pulibita 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 Gracias por ver el video. 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 Premio que recibió de las manos del mismísimo Armin Van Buren y bueno, aunque recibió algunos abucheos por parte del público, no cabe duda que este fue un gran paso para la escena dance mundial. Así que, ¿qué les parece si vamos a revivir todo lo que sucedió en la gala de esta entrega de premios? Y por supuesto, al momento de la premiación de David Guetta. Así que vamos a verlo aquí en Electronic Mini Forum. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias a todos por su votación! ¡Es fantástico! Es un gran honor para mí para presentar el número uno award a Mr. David Jetta ¡No, no, no! ¡Guys! ¡No, no, no! Este hombre tuvo el mayor apoyo con el mayor apoyo de la vida ¡Gracias a todos por su votación! ¡Gracias a todos por su votación! ¡Gracias a todos por su votación! Creo que es un momento muy positivo para la música porque todo está mezclado a la música de la música de la casa y de la música de la casa y de la música de la casa es un momento increíble para mí y creo que para la música de la música del mundo y en general, y también para todos creo que nuestra música no importa si es la música de la casa o la música de la casa o la música de la casa nunca hemos sido tan fuerte en la historia es un momento muy positivo para todos aquí ¡Gracias a todos y vamos a partir! ¡Gracias a todos y vamos a partir! Ixto Plaza Loreto en la Ciudad de México a las 5.30 pm. Armin Van Buren en Polivita. Armin Van Buren. 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 ¡Gracias!